En Zarkar llevamos más de 25 años suministrando gasóleos a domicilio a las empresas, particulares y entidades más importantes de la provincia de Alicante. En Zarkar somos líderes en el sector de la distribución de gasóleo y en la implantación de estaciones de servicio independientes, ofreciendo el mejor producto al mejor precio. Confíe en Zarkar. Distribución de gasóleos a domicilio y estaciones de servicio independientes. ¡Gracias!